Nos han llegado unas declaraciones de urgencia de los compañeros del periódico El Distrito que han estado en esa presentación del libro del señor Guerra y vamos a escuchar por ejemplo lo que ha dicho el señor Laborda el que fue presidente del Senado del Partido Socialista, veanlo. Pues se ha constituido en pequeño una comunidad de gente solidaria que nos queremos entre nosotros y que nuestro ideal y nuestra base es la Constitución Española. Sobre las críticas a Yolanda Díaz por ejemplo del presidente Felipe González ¿está usted de acuerdo como socialista histórico? Sí, yo creo que habría que decirle a la señora que vuelva o que vaya a la facultad de Derecho y que a ver si se entera de lo que es la ley de amnistía. Si la aprueban la ley de amnistía, si Sánchez aprueba la amnistía ¿usted seguiría por ejemplo militando en el partido? ¿estaría de acuerdo? El problema es que si se aprueba esa ley de amnistía no es que tengamos problemas los socialistas con nuestro partido es que es un problema gordísimo para España.